Hola amigos, hoy vamos a hacer una rica receta con pollo. Aquí tengo cuatro contramuslos y vamos a comenzar salpimentando. También le vamos a poner una cucharadita de paprika. Una cucharadita de comino. Y media cucharadita de tomillo. Con las manos limpias los mezclamos para que cojan por todos lados. De este adobo que le hemos puesto. En lo que dejamos el pollo marinando por unos 10 minutos, en un sartén agregamos un chorrito de aceite. Y cuando comience a calentarse agregamos una cebolla que hemos cortado previamente. Tres dientecitos de ajo. Y doramos a fuego medio aproximadamente por dos minutos. Pasados los dos minutos agregamos los contramuslos de pollo. Y dejaremos que se doy. Una vez dorados por un lado, viramos y doramos por el otro. Una vez el pollo esté dorado por ambos lados, le volvemos a dar la vuelta. Y le vamos a agregar medio vasito de vino blanco. Y dejaremos hasta que el alcohol se evapore. Unos 4 o 3 minutos aproximadamente. Una vez el alcohol se haya evaporado, le vamos a agregar unas miniestras de verduras. Un vaso de caldo de pollo. Vamos a rectificar de sal. Y si es necesario, le agregamos un poquito. Tapamos y dejamos que se vaya haciendo a fuego medio. De vez en cuando venimos y revisamos a ver cómo está. Y bueno amigos, mirad, ya está listo este delicioso pollo. Lo he tenido unos 20 minutos aproximadamente. Ya ven que es fácil de hacer y créanme que queda súper delicioso. Espero les haya gustado y no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierdan los próximos vídeos. Nos vemos en la siguiente receta. ¡Gracias! ¡Gracias!